Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Bueno, los suscriptores nos siguen pidiendo cosas y veo que tienen problemas para armar la artemia. Les voy a armar un método simple y les voy a sacar dudas. Este es el kit básico para la artemia. Eso es sal común, sal de mesa, la común pero gruesa, la que viene en granitos. Ahora la vamos a ver. No importa si tiene gluten, no importa si tiene yodo, listo. Esa es la sal que compramos, es una de las más baratas. Eso es fundamental. De esta vamos a usar dos cucharadas soperas, dos de estas, dos cucharadas grandes, de esta. Y esa es la mejor artemia del mundo, la artemia RN. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Esta artemia en 24 horas nace el 95% real. No como otras artemias que dicen que nace y no nace. Y de esto voy a usar solo una cucharada chiquita, la de té. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo hacemos la artemia en Betacular Argentina. Ahora voy a hacer un poco de Gracias. Acá tenemos una botella de 1 litro, 250. Llenamos de agua hasta arriba de la etiqueta porque es el lugar donde tiene mayor superficie de contacto con el oxígeno. En nuestro territo mezclamos la sal con la artemia y lo que hacemos es meterla en toda la botella. Entonces nos queda la artemia ahí arriba y la sal acá abajo. Lo que hacemos es volcar la botella y ahora vamos y le ponemos aire y ese es todo nuestro proceso. Esta es la artemia que coloqué ayer a las 10 de la noche. Fíjense que hay un poco de aire. El aire bien desde abajo. Muy burbujeante y ya cambió de color. Ayer era un marrón más oscuro y ahora es un color más clarito. Ahora lo que voy a hacer es cortar el aire y la voy a dejar reposar. Bueno, desconectamos la fuente del aire y lo que estoy haciendo ahora es la puse cerca de la ventana porque ven toda esa luz. Esa luz hace que la artemia se acumule en el fondo. Miren chicos, esta artemia fue puesta ayer a la noche y fíjense como ya hay artemia nacida. Se ve el movimiento y se está poniendo naranja. Fíjense como se va poniendo naranja el fondo. Si ustedes aprecian, da mucho reflejo, pero si ustedes aprecian fuera del reflejo todo lo que es cáscara va subiendo y todo lo que es vivo va bajando. Vamos a esperar un poquito y les voy a mostrar como la cosecho. Bueno, acá está, todo separado. ¿Cuánto tardamos? Dos minutos, mirá. ¿Ven esa masa? Bueno, y les voy a contar lo importante. Vienen que arriba queda bastante marrón. Bueno, yo lo que hago ahora es cosecho todo lo que queda ahí abajo. Lo marrón va a quedar más o menos a mitad de botella. Voy a sacar solamente eso. Vuelvo a agregarle agua nueva y dejo y mañana va a seguir naciendo. Bueno, ahora vamos a cosechar. Bueno, el que hizo artemia alguna vez, alguna vez tomó artemia. No es muy agradable, pero bueno. Vamos a ver. Ya la cancha me permite. ¿Ven lo que hago? Entonces chupo. El agua que va a salir haciendo de la naranja, todo lo naranja sube y cuando se me acaba la naranja ahí, paso a otro piquito. O giro la botella. Fíjense que este vasito es de una botella igual a la botella al lado. Esto es la misma cantidad de agua que yo saque con el artemia, voy a sacar, voy a descubrir al mirar de agua nueva. Bueno, yo creo que ya está. Con ese estado ya está. Entonces, lo voy a levantar a la roguera, clic. Ahora le voy a mostrar que hago con esto que es la artemia cosechada. Con la ayuda de media botella cortada y un pañuelo húmedo, armo un filtro. ¿Está bien? Este va a ser mi filtro de artemia. Y lo que voy a hacer ahora es. Agarra un recipiente vacío. Lo voy a poner abajo. Piqui, piqui. Y voy a lavar. Mi artemia colada. Y voy a lavar. Voy a poner para que ustedes puedan verlo mejor. He hecho todo lo conectado. Y acaba quedando solo la artemia. Solo la artemia de resina acida. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.